Porque todo suma. Ahora en el Labda Vivienda Móvil contará con una nueva forma de ver sus movimientos por categorías, según el tipo de gastos o ingresos recibidos. Conozca cómo. Ingrese al Labda Vivienda Móvil con su número de cédula y clave virtual. En la parte inferior de la pantalla podrá ver cuánto ha gastado en el mes. Este valor refleja todas las transacciones que realiza con sus cuentas y tarjetas débito y crédito. No incluye los pagos de las obligaciones financieras que tiene con los productos del banco. Haga clic en Ver Más. Y en la sección Movimientos encontrará una nueva forma de ver todos los movimientos de sus productos en el último mes, clasificados por categorías. También podrá consultar los movimientos realizados con un producto o un periodo de tiempo específico, haciendo clic en el botón Filtros. Asimismo, podrá ordenar sus movimientos por fecha, categoría, monto o descripción, haciendo clic en el botón Ordenar. En el botón Personalizar movimientos, podrá crear reglas de categorización. Serán aplicadas en sus movimientos futuros. En el botón Quiero registrar otros movimientos, podrá registrar manualmente los ingresos y gastos realizados en efectivo o con otros bancos. La banca fácil de la vivienda.